Preguntas juntas. Primera, no hay subsidios al sector aéreo, excepto los que reciben aerolíneas, que son públicos. Ninguna compañía aérea de las nuevas que vuelan a Argentina tiene ni un peso de subsidio del gobierno nacional. Sí es cierto que había subsidios a las empresas de larga distancia, a valores de hoy en el orden de los 5.000 millones de pesos, que lo que generó eso es que no mejore su situación y que con esa plata los grandes compren los chicos. Para nosotros era un escándalo esa situación, un sistema que está bastante desregulado. En ninguna parte tiene subsidios y hoy no tienen subsidios, es cierto. También es cierto que aparecieron nuevas ofertas para los pasajeros. Hoy, de hecho, en el diario Clarina hay una nota sobre que esta ha sido una buena temporada de verano, viene siendo para las empresas de larga distancia, entre otras cosas, porque también las regulamos y hoy existen las tarifas low cost de los micros. También hay distintas miradas. La gente prefiere viajar en avión, por definición. Lamentablemente en Argentina los gobiernos decían, vos tenés que viajar en micro a Asunción y no poder dar vuelos baratos a Asunción y vos eventualmente a tal lugar sí podemos que viajes en avión. Digamos que las tarifas de avión eran 60% más caras. Y lo que nosotros trabajamos es para que la gente pueda hacer lo que más le convenga y lo que quiera. En tu mirada lo que creo que falta es que lo que está creciendo mucho es el transporte de media distancia. Yo estuve en las instalaciones de Vía Bariloche hace algunos meses donde incorporaron 30 vehículos nuevos para hacer media distancia. Entre ellos mucho de lo que hacen es, de Bariloche al Sur, el servicio. Que en esto también, en esta mirada, siempre Bariloche fue una opción de Esquel y hoy Bariloche tiene tarifas muy económicas. Por lo tanto hay gente que le conviene hacer Esquel-Bariloche en colectivo y Bariloche en algún otro lugar en avión. Y se empiezan esas combinaciones que lo que le determinan a la gente distintas posibilidades. El sector de larga distancia está en un proceso de reconversión y como todo proceso de reconversión, que tiene cierto impacto con el avión pero tiene mucho más impacto por el aumento de la cantidad de autos que ha habido. Cuando uno ve la evolución de los últimos 20 años del sector de larga distancia lo que más me impactó fue que la gente tiene más autos entonces sustituyó mucho más el colectivo por el auto y en este último tiempo el avión tiene un impacto. Y lo que va a requerir, como pasó en Chile, acá cerquita, como pasó en México, como pasó en Brasil es que las empresas se reconviertan para dar servicios al pasajero distintos a lo que hacían antes, era que daban un servicio de ultra lujo y confort porque no existía el avión y que logremos seguir teniendo cada tarifas más baratas para que las largas distancias se hagan en avión y las distancias más cortas se hagan en micro. Reconociendo que siempre hay un perfil de pasajero que a último momento decide viajar y ahí siempre el colectivo hace más barato, que el colectivo, las terminales generalmente están en el centro de la ciudad y llegar y salir de las terminales es más barato. Hay un montón de elementos, nosotros estamos trabajando igual con los dos sectores estamos generando las condiciones de mejor competitividad del sector de larga distancia pero yo creo que viendo el proceso como un todo, el proceso de transformación que estamos teniendo para que la gente viaje más es muy bueno.